¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Seguramente ya saben de lo que va a tratar el video del día de hoy Nos encontramos en Monterrey, en la casa de mi compadre y de mi comadre Ya saben, Dom y Alf Y bueno, seguramente, obvio, ya saben El día de hoy vamos a hacer una rodada que no va a estar en mi canal Va a estar en el canal del Manolo y de Alf Entonces, así que vayan a verlo por allá Pero el día de hoy decidí grabar algo que seguramente ustedes, como yo No tienen dudas de cuánto cuesta tu ofni ¿Cuánto cuesta tu ofni, viejo? Más o menos Ok, yo sé que se dice ofni, pero yo digo ofni, ok Porque digo, me ponen, se dice ofni, Carla, se dice ofni Bueno, el día de hoy vamos a ver cuánto cuesta el ofni de cada uno de nosotros En el team de... ¿Cómo podría decir el team? ¿El team me reúne el team Valenzuela o qué? Yo creo que sí, ¿por qué sí, no? O sea, no sé, pero bueno En toda la bolita de nosotros vamos a ver cuánto lleva puesto el día de hoy Yo la verdad es que vengo súper normal O sea, no me puse ni tenis ni nada porque no me traje ningunos tenis caros ¿Qué saben? Ustedes que a mí me encantan los tenis Ustedes saben que soy amante de los tenis Pero el día de hoy no me traje nada de tenis Porque me daba miedo que se los robaran justamente en el avión Entonces, persona, no me traje nada Pero bueno, aquí tenemos al amor de mi vida Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Manuel Rivera 11 Mejor conocido como Manuel Rivera 11 Yo te conozco Hoy creo que se le ocurrió una muy buena idea de video a Carla Porque lo tradicional, pues ya se la saben, ¿no? Que la rodada, que los coches Que el vlog Que esto, que aquello Que es lo que voy a dar Pero Es algo que quieren ver también O sea, literalmente desde que ellos dos se juntaron Yo Sí, yo he visto puros comentarios de que por favor una rodada entre ustedes Con todos los coches Ya se subió el video donde juntan todo el garage aquí De los dos preciosos De los dos preciosos Y este Justamente algo que seguro también quieren ver todos Sí Es Pues cómo se vista normalmente el team de Alfredo El team de Manuel Qué es lo que llevan puesto Claro Más o menos cuánto cuesta Sí, porque la neta De estos videos Lo único que importa aquí es cuánto tienes en tu ovni ¿Ok? O sea, es literalmente No carro No nada O sea, literalmente cuánto Pero, o sea, yo sé que es el morbo de cuánto dinero gastas en lo que traes puesto Porque, neta Perdón No se me ha quitado la test O sea, literalmente es el morbo de cuánto dinero gastas en lo que te ponen Así que, pues, sí Pues vamos a comenzar con alguien O rodarnos Y luego ya en medio de la rodada Dentro de todos los carros Que se haga el... Sí, o sea... El trompeo o qué Sí, mientras voy a enseñar este bonito McLaren Configuración que no sé Vamos a llevar... ¿A dónde? A Guadalajara ¿Por qué? Ni yo sabía Vamos a dejar aquí los... El GTR y el McLaren mío Está cerrado Oye, iba a contar nuestras pulseras y todo, ¿verdad? A su verga Neta, ¿buena mamada? Sí Ni siquiera yo sé cuánto valen muchas de las cosas No, sí, sí Es que miren Bueno, o sea, la neta O sea, voy a ser sincera Por ejemplo Nosotros vamos a comprar a veces las joyas Con Mallorquin O sea, no es publicidad pagada Pero él, como es amigo de nosotros Pues nos da un precio Que, pues, es diferente a los que les da a la gente No por colaboración, no por nada Sino porque Todo el tiempo, pues, le compramos Entonces... Y aparte por medio de Chonito Sí, 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 sí O sea, de los dos O sea, entre Mallorquin y Chonito Es que me hablo de las joyas Los relojes los compramos con Chon Entonces, este Nos dan precio nuestros amigos Entonces no sabemos realmente cuánto vale Porque a nosotros nos dan un precio, ¿ok? Pero, pues, he estimado No, pero también nos dan el precio real Ah, sí, 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 claro Esto vale tanto para... Sí, pero... Sí, entonces... Más o menos recuerdo... Alfredo, desesperado Qué bonito está el... Sí, el amo El amo El amo Sí ¿Qué? Esto lo cortas No, pero si Alfredo ya lo subió Es que me da, me da... Bueno, ya me da Bueno Alfredo va a subir mis rines Vamos a ver si no Ahí están los rines del Manolo Ay, perdón, de verdad Perdón, amigos Que sí estoy... Estoy siendo todo el rato Porque la neta Estoy muy enferma Y no se me ha quitado Y no sé si me va a quitar esta tos Pero bueno, vean esta chulada acá Qué preciosa ¡Jelada! Y quiero que vean Los carros de mi comadre Vean nada más Qué preciosos están ¿Cómo se ven con la...? Sí Aparte Ustedes lo ven blanco Pero literalmente es gris Y... Sí Ustedes van a... Siempre me piden video con Dom Pero... Literalmente Nos pasamos chismeando Sin grabar nada Ustedes no saben Ustedes no saben Pero... Dom y yo de verdad Conectamos muy rápido Y muy bien ¿Qué? Tiene muchas enemigas No Pasa una mosca la crítica No, pero conectamos muy muy rápido Y la verdad eso... O sea, no hemos grabado nunca nada Juntas ni nada Pero es muy espontáneo Y es muy chido Que nos llevemos No, no sé Tampoco no ven Pues yo no te voy a juntar A ver... Sí Pero ¿Cómo no la pasamos? Está toda mal Ahí está Bueno, no es feo Otras igual Este año es sabático Sí El año que viene Vamos a chismear Estamos programando un viaje Ah, sí Un buen viaje Vamos a frontear No vamos a vacacionar Y ya se acabó el año La verga Bueno El año que viene Ya no vamos a poner las pilas Señores, la neta Esperen este junte Hasta el año que viene No va a haber rodada No va a haber carrera No va a haber nada Pero hoy vamos a ir a cenar Primero que nada A rodar Ya después que ya en la media rodada Carla les diga Más o menos A cada quien cuánto vale Sí Para que se quede, ¿no? Sí, pues sí Sin ahorita Aparte llevo seis minutos Ni más que ya diga yo Lo que tú traes No, no, no No, no Yo te voy a poner a pulgar En el otro En la otra mano, ¿no? ¿Doble o qué? Tú dijiste que iba a ser lo mismo, ¿no? Yo No me traje ni lo que normalmente me pongo Te lo juro que yo pensé Que te hubiese ido a comprar Otros tenis Para ponerte uno de uno Y otro de otro No, digas ¿Qué es mi historia? No, güey Bueno No, para el video no compraría algo Porque la gente sabe Cómo he visto normalmente Y dirían Nah, se mamó En el video se puso algo Ay, te viste muy diferente antes Te viste muy diferente Gracias a quién ¿Antes? Y yo Sí, mucho Pero en ropa cara, ¿no? No, no, no Pero mira Pero ese pantalón no es barato ¿Eh? No es barato Y los tenis Y el reloj Nada lo he comprado yo Los tenis me los regaló Carla El pantalón se me hace que también El reloj sí lo compré yo Ah, ya ves Pero en el puro reloj yo creo que se ha complicado Pues sí, yo tampoco me he visto hurtado Ah Pues eso Los tenis, ¿no? Los tenis No, sí, al rato sí Porque es mi video Tomar el video No sabemos si lo van a publicar Porque se les va a olvidar Van a empezar a criticar A los que vean el video A los que vean A las que vean A las que vean el video Las van a criticar A ver Lo que sí Háblales a todos Déjenles hablo Es que, a ver Yo tengo una idea De hacer Háblales a todos De criticar No, también Espérate O sea, a seguir Nos dice Alfredo Y si graban un video De que los carros Y así le digan No, mejor hacemos un podcast Y ellos preocupadísimos Sí, hay que hacer un podcast Entre las dos ¿Qué cargas de eso? No, de la otra mitad Yo de la otra mitad Tú ya nos echaste encima Medio YouTube Y Carla y Don A la otra mitad Pero no nomás de YouTube De todos lados Sí Adiós, onda, carnales ¿Cómo están? Hoy, hoy, hoy ¿Por qué se saludan Si ya tienen media hora aquí? A ver, otro intro Otro intro que tenga Por ahí guardado Hola, amigos Soy Carla Groh Otro, otro Ah, sí, ni siquiera es No, ya estuvo Otro Otro Y otro Y reaccionamos Bueno Qué pedido Bueno, aquí está todo El team junto Bueno, faltan algunas personas Que van a rodar Pero Nada más para que sepan Hoy van a ver Un chingo de carros Miren cómo ve al Fredo Manuel Esa mirada Ni siquiera yo la tengo Un chingo de carros Rugidos Autódromo Si es que vamos Rugidos de 30 Porque no hemos comido Y cuánto vale el outfit De cada persona Que está en este lugar Todo el mundo A huevo Claro Yo ya les voy a spoilear Todo ya No, yo no Yo nada más voy a grabar esto Y ya Se acabó Sí Adiós Estoy ya ¿Quién creen que tenga el outfit más caro? Alfredo Yo también Yo también Sí, pero nada más Digo A ver Espérate No, ya valiste Verlo Yo también No, así A ver Y así ¿Quién tiene el outfit más caro? A ver Así ¿Quién tiene el outfit más caro? ¿El Manolo? Sí Porque trae por toda la cadena Sin accesorios Todos Todos estamos pa' ir Es cierto Sí Sin accesorios No No Pues bueno Ya verán Y mientras Estás comentando Eh Madre Yo me vestí de gala Quiero decirlo Sí Por tu video Por tu video Solamente en eventos importantes Llegamos así Yo pensé que íbamos a ir al Super Bowl Sí La vez del Mustang ¿De acordás? ¿No te has visto lo que dije? Sí Solamente en eventos importantes Llegamos así Sí Pues yo me acuerdo Ah bueno Pero era azul Por eso Pero tenemos Verjas Y tenemos diferente Pero es que hoy Tenía que haber sido azul Para recordarlo Aparte ese día Del Mustang O sea ustedes iban como Siempre ¿Verdad? Sí Yo creo que deberíamos de hacer Como una casa de los famosos Pero en nosotros Imagínate Estaría bien ferrísimo No pero imagínate Escuchando a nosotras dos No nos unan Es que nos unan cada dos segundos Oye El primero que va a salir No es el caballero Métela Que me queda mal Sí No Puede ser Sí Sí Bueno Ahorita entonces Continuamos con los famosos Bueno Les voy a llevar Un poquitito Poquitito De la rodada Del día de hoy Porque pues también Para que se enamoren De estas vistas Sí De verdad No inventen Vean estos Estos sí son Coolos Señores Sí Y ahí viene Que ya no se pierde atrás ¿Cuál es? Ahí viene El gal de perro El panita Hola Hola Se ve bien perro Güey A la verga Estamos se ve Perrísimo Rodando Es que amigos Es horrible Es horrible Cerco piloto Sí Por dos Sí Es muy feo La verdad No me gusta para nada Hablar de lo que pasa A mí tampoco No me gusta el 570 No mami sí Digo el 720 Los dos Los dos pues Pero Está muy bonito Aparte El negro parece El Batman De verdad O sea Vale Está chocada Los sponsors Ahí Sí Sí Se ve muy bonito Aparte rojo Se ve muy perro Pero Los rojos mate Mate No sé exactamente Cuándo vayamos Pero bueno Vamos a disfrutar El camino Sí Este es mi vlog Sí, yo sé Porque pensé Que pensabas Que era tío No Era como Así 7.20 Ya Muy útil Lo necesito Sí Voy a continuar Bueno Vamos a continuar Si quieren verlo todo Pues ya seguramente Lo vienen en el canal Del Manolo Si no pues ya ni modo No, entonces Grábales La rodada Un ratito Yo quiero grabar El OVNI Así que Bueno Eso es lo más importante De tu vida Entonces Bueno Ahorita Continúo Pero pues Lo amo Hermoso Creo que se viene el momento Primero vino la vi Funvia Que rápida Rápido Eso fue rápido Es que pues Seguramente ya lo vienen En todos lados Qué monos No 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 Vamos a empezar Entonces Ahora sí Con el Video mío Porque Exactamente Vamos a empezar Con Kevin A ver No No quiero No quiero No quiero A ver Ok A ver A ver Pero cuenta todo O sea Literalmente Todo Bueno Digo que empezando Por arriba Entonces Sí Ok Los lentes Son Gucci Ha costado Bueno Fue un regalo De hecho Bueno Les costaron Como 6 mil pesos Luego Seguimos con la cadena Esta me la vendió Alfredo Y Pues Está en 400 mil pesos Esta pues Es una playerita De 400 mil Su puta madre Ajá Ahorita diamantes 400 mil Esta pues es de Sara cualquiera O sea No cuesta mucho Pero todavía es de Sara Porque podría haber sido De pool o Verca Es más barato Digo creo que Los accesorios 500 Mil No Como 500 No Yo creo Mil Sí Es Sara Sí es Sara Sí es Sara Sí Bueno Luego esta 200 Igual con diamantitos Duérmula La mandí Alfredo Es de oro De 18 con diamante Es correcto De ahí Nos vamos con el reloj Más o menos Anda en 25 mil pesos De ahí Cinturón Sí Más o menos 3 mil pesos Ok De ahí igual Sarita Algo tranqui Yo creo que Como unos 900 pesos Igual que Sara Los tenis Andan como en 30 Ok Son solitas rojas Ok Ok ¿Qué más? ¿Ya? Ya todos Te le das como ya Nada más Y nada menos Que más de medio millón En el lobby Está grabando mi comadre 664 mil 665 Ok Nada mal Ahí está el Kevin Captura ya Siguiente A ver Sí 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 Ah yo también No traigo mi bolsa No si la traigo en el Lambo A ver quién va Rico Yo no sé cuánto cuesta nada Lo que traigo Yo quiero hacer un comentario Me gusta un potero Las playeras que usan Siempre me digo Siempre que me la pongo Y me dice Te la regalo Pero gracias Mira te quito Te quito De un lado No no Para ponerme entre los dos De hecho me tienen abrazado Voy a tomar captura Ah mira Cabe aclarar En este video Gracias a mi comadre Volvimos Sí Pero Y justamente ayer Estábamos platicando Si Rigo No hubiera ido de mi totero Yo fui el chismoso No me hubiera dado cuenta Que todavía me quería ¿Por qué? Está loco Está loco Me querrían ¿Cuánto cuesta tu ovni? La cadena El torsal El torsal me lo regalaron No Un precio más o menos No sé Pues qué será Unos 30 bolas Por ahí Sí no sé Este me lo regaló También trae diamantes Sí diamantes Ah no Otros 30 Yo creo 60 bolas 60 Sí A ver La playerita La playerita También me lo regalaron Pero qué es Es que no me acuerdo ¿Qué es? ¿Por berry? No, así Fácil unos 20 Sí, sí Como 15 Como 15 Como 15 mil baros ¿Por ahí? 15 mil baros No tengo ni yo Ni yo 15 mil baros Pantalón Pantalón Este no sé Unos 500 pesos No, yo creo que más No No, no Ni de marca Los Yeezy Sí, los Yeezy Unos Algo bien 10 10 10 más o menos 10 baritos de los tenis ¿Reloj? No, nada Pulseritas Pulseritas 30 pesos cada una Algo bien Pero si ustedes quieren unas pulseras bonitas de oro Ahí está Alarín 86 mil pesos de Rigo Pero de X3M Competition a la vez Ah, sí Ay, si fuera parte del outfit No, no, no Sí Ahora sí A ver, Juan Eh, me estás sacando de cuenta La cámara La cámara, güey Intírenla en todo La cámara Es parte de la hora Lo trae puesto en la mano 100 baros Sí 100 baros Vale, tanto Una Una playera Como 1500 No, creo Sí, unos 3 2, 3 Ay, le puse 30 a mí 2,000, güey No, no es tan carajo ¿En padrón? Sí, 200 ¿Qué? ¿Pone 1,000? ¿Tenis? 3,000 antes de ser Sí, son los 4x1 Sí ¿Cadena, pulsera? No, nomás traigo esta Pero me la digo Más de perro ¿Unos 5 bolas o que 3 bolas? Sí Unos 10 bolas ¿Para que se suba? 127,000 117 Ah, qué entiende A ver El compa, Hassan A ver, ¿qué trae de fibra a carbón, compa? Para que traje de fibra a carbón Los leyes se ven perros Los leyes se ven perros 4,000 pesos ¿Qué son? No, de... Para ver Es que yo le puse el precio Es que yo le puse el precio No, ya es este... En el centro Bueno ¿Aretes? Aretes me costaron 2,000 pesos el par 4,000 bolas 4,000 Esta me la regaló mi novia ¿Cuánto vale? No tiene precio Ah, madre Este... 3,000 ¿Qué dijo que costó 3,000? ¿Quién novia, hombre? Esta... Camisa, camisa Ah, esta, esta Esta, también dice te amo 2,500 No, güey, si dice te amo No vale 2,500 Porque falta... Unos 5,000 Pues sí, pobre... Es como caro, ¿eh? Es caro Ok Esta me costó 1,000 pesos Más o menos Es Jordan Estos 1,500 1,500 Son American Y estos... 3,800 Andas, perro, tú Es el más bravo de todos 22 bolas, nada más Y nada menos Osvaldo A ver Empezando por los lentes Que ustedes no los ven Pero... Valen 27,000 27,000 No, no, no El peinado Me gasto 100 de gel No, pues de arriba no tengo nada La cadena me la regaló mi mamá hace muchos años ¿Como cuánto le echas? Invaluable No, es invaluable La neta No, pues le un puto precio No, ni siquiera es oro O sea, es un regalo Yo creo que unos 1,000 baros Para mí vale 10,000 Sí, porque él lo dio mi mamá No, la camisa con unos 500 Es pool, güey Cuando no sepas qué... No, vale 700 en pool Cuando no sepas qué precio poner O sea, ¿cuánto lo venderías? No, es invaluable, güey Algo... En alguna emergencia No tiene precio No tiene precio Pulsera 2,500 3,000 bolas 3,000, te vino más Ya subió el oro Otra pulsera ya no Pantalón Es pool O 3,000 baros Sí, sí, sí Mis calcetines Son de Walmart ¿Boxercito? No, sí traigo Calvin el día de hoy Ah, pues gole, sí ¿Cinturón? No, pues es Gucci Pero pues Eso lo compré en la 5G Pero pues Eso valió como unos 800 más o menos 800 bolas 800 En los tenis Los acabo de ver hoy Fue un regalito por ahí Mío Con mi tarjeta Pero 27,000 Sí Con la tarjeta de la gratuita De la que nunca se paga nadie El dinero gratis Ahí está Casi 50 bolas En el OVNI No mames Lo voy a pedir a empeñar A la verga Algo bien Uno no se da cuenta Lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero no los va a perder El Go No, pero De pura cámara El Go se puso hasta la mochila La cámara Yo la traigo en la mano Me voliste verga Sí ¿Cuánto vale la cámara? No, porque si se los un bolso Ok, 30,000 ¿Camisa? De 2,000 Hugo, no Están como en 3 ¿Están 3? Sí, sí, sí ¿Hubo vos? Aparte de Ricky Martin 3 bolas Pues Hugo, porque vos ya no está con vos No, 750 A la verga ¿Cuánto vale? ¿Eso vale? Se lo puso hoy No, no, porque se fue Que íbamos a grabar esto Sí, sí, sí Espérate, ¿no dijiste el precio del reloj? 750,000 Más o menos están en eso ¿750,000? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chinga tu madre, güey! ¿En cualquier momento? ¡Mamor! Mil bolas Y unos 2,500 ¿No hizo un Mustang? ¿En qué venderlo? 2,500 de los tenis ¿Qué más? 2,000 ¿Cadena nada? Nada, no me gusta Nada ¿Pero las llaves del Supra y del Tesla? Se me dice que es el que va ganando el God Porque inventó un precio exorbitante el reloj Que sabrá Dios de dónde los acuerdas ¿Quién va? ¡Tú! ¿Qué te haces, baboso? ¿Qué te haces, baboso? Yo no ¿Ustedes? ¿Quién va? ¿No, tú también? Sí A ver, ¿quién va? Ah, no Me faltan Trae mi mochilita Ah, sí, ¿te traes la mía también? ¿Quién va de estos tres personajes importantes? Sí, 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 yo sé El God Perro ¡Eh, virga! ¿Te va a ganar el God, baboso? A ver, vamos a empezar con mi comadre Ay, yo tío, yo así Ay, Dios La playera ¿Cuánto cuesta? ¿Como dos mil? Dos mil, por favor Sí Dos mil Jersey, dos mil Un dragón, se ve que ni alcanza Un boxeer ¿Cuánto cuesta? No, shorts ¿Cuánto? ¿500 mil? A la verga le vale verga a mi compadre Le pone lo que es Nos blazer Como dos mil No, como tres mil Nos blazer ¿No? Sí, con dos Sí ¿Esta? ¿Cuánto más? Uy, no Sin pedo, 150 Sí ¿Qué es? A ver Son puros diamantes No, es igual que la del Kevin Kevin dijo 200 No, no Esta madre sí vale unos 150 ¿Sí? ¿Esta 50? ¿Y el reloj? Un reloj que no sé tanto No sabes cuánto vale No, no O sea, le va a ser clodo Porque está muy bonito Mira, no voy a decir el precio que me costó Pero me ofreció 45 mil dólares por ahí Ok ¿Pero cuántos son 45 mil dólares? Pues no me acuerdo ¿800? A ver Sí, 800 Qué bonito Es que porque trae diamantes Sí Y esos son de fábrica Y para los que no sepan Los relojes Pierden No pierden O sea Aquí en México como que lo mantienen ¿Cuánto vale? 800 ¿45 mil dólares? Dice que hay que ser 800 bolas Más Cadena Ah, sí Esta cadenita Ay, no se me la regalaron Pues cuánto le pones tú Si la venderías Diría al Alfredo ¿Cuánto? Ay, tú tenías una cadena con dije Mira Ya no la tienes Mejor ni te metas porque luego sales, no te aguantas cuando te molestamos Cuando lo molestamos no se aguanta, ¿sí o no? Amigo, ¿por qué? 800 bolas de la... 800 bolas de la... ¿Cómo no? ¿3 mil? ¿De el helado? ¿Qué más? 3 mil de su cadena ¿3 mil de la cadena? ¿Qué más era? ¿3 mil de la cadena? ¿Se te borró? Sí, va vos A la madre La cobarde Se le olvidó la bolsa Ok, y ahora va Alfredo Valenzuela A ver, Alfredo, Alfredo A ver, el arete ¿Por qué? Mira, yo tenía dos, se me perdió uno Ok Me costaron 20, entonces la mitad ¿Me perdiste 20 mil? No, pues yo pienso que 10 mil Pero esta media ya no me la compré A la verga, no tiene ni valor, no cuesta No, lo revendemos en Mercado Libre Que lo buscó Alfredo, pues más que Mi mujer me acaba de regalar uno Estos me los regalaron Pero mi mujer me acaba de regalar otros Igual 35 Ok 35 bolas ¿Más? ¿El jersey? ¿3 bolas? No, güey ¿Cuánto costó? ¿3.50 más tax, no? 4 mil 8 mil pesos A la verga No, pues estas son compradas en Los Ángeles No me gustan los bulls No, no, no Ay, yo uso las Esto es especial Sí, güey Ah, ¿quién tal usó Michael Jordan? No, o sea, fuera de broma A mí que sí No, pues no No, no No, pero Muchísimo Sí, hay de 10 mil 15 mil dólares No, pero ¿Qué ibas a decir? Que esto cuesta 8 mil Pero también tengo de las de 3 mil Ajá, ándale Tú sí sabes También tengo las de 3 mil pesos Ok ¿Cuánto vale el short? ¿6.50? ¿600 pesos o 600 mil? ¿600 pesos? ¿Ya mamón? ¿Los perdidos encontrados? Yo pienso que andan como en reventa en 15 Creo Sí Oscar los acaba de comprar hace... No, yo los compré cuando salieron O sea, y a mí me costaron lo que salen ¿Cuánto te costaron? A mí me costaron como 5 Pero... Ah, pero yo es que yo tengo mi... Y mi bro que siempre me los pasa primerito Sí Bueno, ahí les va Ah, espérate ¿El reloj? Sí, yo sé, yo sé Pero es que aquí va a cambiar prácticamente todo el asunto A la verga ¿Cuánto llevo? 60 ¿Cuánto vale los tenis? Ya, ya Pues bueno, ahora sí llegó el momento de darles una vergüiza a todos los... A todos los que van pasando A todos los que van pasando Pero eche la luz para que se vea el... ¿Cuánto vale cada pulsera? No tiene valor No tiene valor ¿Es un AP? ¿Cuánto pasa con AP? Llebro rosado Llebro rosado chocolate Rose gold Rosado el... Y... Mira Pues tengo que decir el precio, ¿no? No Claro No se trata eso el video, bueno, vamos a enseñar No, yo voy a decir la información que me dijo Sensei Un amigo de Miami ¿Cuánto te costó a ti verga? Espérate No No, ¿pa' cuánto me costó a mí? Sí, por lo que vale Aparte que me salió fiado Hasta la verga 160 mil dólares Dime pesos, güey No, no, pues es que 160 mil dólares por 17, ponle Es que yo sí Le valió Ay, amor, ya borraste todo Más 68 mil Pues mejor ni lo sumamos, ¿no? Dos millones casi Dos millones Espérense, acabo de aclarar Hay tres versiones Entonces, por eso sé que esta costó Porque me acabo de enterar de mi bebé ¿Es el más cabrón o el menos cabrón? Sí, sí, sí Bueno Vale casi tres millones Mi compadre, un millón, mi comadre Cuatro millones ¿Cuánto? A ver, pónganse porque voy a poner la miniatura Y de cuatro millones Pues vámonos a dar un viajecito mejor, ¿no? Porque eso es lo que más vale Ok, ahora va Manuel Alejandro Rivera Estamos en video Pero se puede editar, verga No, güey, ya no edito No, aquí no se editan No Aquí todo es real Pero dicen que viajar es más caro, pues Ya, Manuel, no vas tú Un viajecito, porque me dijiste un viajecito Yo, a ver Espérate Bueno, lo grabes Este es mío también, a ver Ya, ya se agregó un dinero extra Vamos a hacer cuenta Un regalito Agua, que yo se le sumo doble Primero la gorra No, si ya vi Yo decía Los shorts peor están 500 mil A la verga Es para que suene perra La gorra No, la gorra vale como mil bolas Ok Pero ponlo de mil No, no, ya Mil para que no suene feo Ok La cadena La cadena, tribuya ¿Cuál de las dos? Aquí tengo una No, espérate Primero la de afuera y luego la de adentro La cadena, 10 La cadena Pero el dije Exactamente, no sé cuánto 1,4, 35, ¿no? No, mami Es rojo blanco con diamante ¿Uno 100 bolas? Me la regalaron Sí Yo creo que una de 100 O sea Invaluable porque es tu logo Un bolas ya con toda Y la cadena Ok Más ¿Qué dice? La de abajo Ah Error ¿Qué pasa? La virga no lo dijo ¿Qué pasa? Tengo aquí una cadena Invaluable La pura cadenita debe costar unos 5 o 10 barros, ¿no? ¿Qué le pongo? ¿5? Este Uy, este sí vale una feria Sí Tiene diamantes negros y diamantes rojos Así ven rosados, ¿a qué me olvidé? Pero son rojos Este debe Jodido unos 40 bolas, ¿no? Yo te iba a decir 50 ¿Qué? Este lo regalan todo No, no, me lo regalan por afuera, güey No, 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 eso no Este debe costar unos 10 barros Eso fue un regalo también Ponle tú Es que este está hueco Mira por dentro Sí No sólido, no Me estaría Ahorcando Bueno, en el cuello Sí, así No, es que ese es el que viene Está cabrón ese rayo Está cabrón La camisa Sí Mil bolas Mil bolas A ver, mi amor ¿Qué tatuajes tiene? Él no tiene ningún tatuaje Bueno, a ver La camisa vale mil pesos Ahora entiendo cómo se tapaban todo Ahora lo entiendo Esta sí vale unos 120 barros Me dijo el mallorquín Es de oro Ah, y el dije más Diamantes Más el dije ¿Vale tú 150? Sí Esta vale en 3 mil bolas Sí La chiquita yo creo que unos 500 o qué 500, sí Pérez, ya vas volando Ay, mano Va a quemar la puta calculadora a mí Yo no soy bueno en eso Más 40 del leguá 45 Más ¿Qué más? Esta 150 Ay, alúmbrale bien Más Sí, pensé que estés grabando así 3 mil ¿Qué más? El punch El punch Este es una marca Que encontramos en Estados Unidos No, no, mami Tiene flores Tiene marihuana Claro A ver aquí Es una colaboración No, le toques Es una marca gringa Nos costó Como 400 dólares ¿Cuánto es? 8 mil 8 mil Los tenis valen como 30 bolas Sí ¿Cuántos te costaron, Kevin? 20 ¿Qué es eso? Y Y la gasolina Es que me lo regaló Carla Pero no quiero quemar ¿37? ¿Volcita la bolsita? ¿Volcita la bolsita? Tú también me la regalaron 70 70 De la bolsita Más, me traigo aquí en efectivo Porque Voy muy abajo Tu reloj Ahí ya se va a compensar un poquito Vale como unos 500 bolas Sí A ti te costó más caro Y es igual ¿Cuánto te costó a ti? 600 500 550 560 Es que depende del joyero Bueno, a mí me costó 500 Sí Depende de la mentira de verga ¿Y ya no? Sí Mira Lo borraste, Manolo Bueno Iban 350 Ajá Ajá Sí No, güey Pues nada más ponle Ponle más 500 Así ya Ok Bueno Ahora voy yo Sí, de arriba para abajo Sí, con madre más No, no, no El tratamiento de cabello También No Ahí está Súmale 20 mil Sí No, no, no Mira Otra vez Repito No se le ve Ponle el cabello así Sí Mis aretes Estaban baratitos La cadena Ah, esas son ¿Sí? No, no, sí Porque los compré Los Ángeles Mi camisa es de Shane 80 pesos ¿Hot, neta? Te lo juro ¿Qué comprar ahí? No, no Claro Aparte yo soy premium 3 Y me dan más Dejan aquí su pedido Si quieren No, deja, deja tu ¿Aquí está apareciendo el código? Sí, un código se usa Sí Pero bueno Mi falda Igual es de Shane Yo creo que como 203 Máximo Oye, ¿qué diferencia cambia De una blosa a una falda, no? Sí Pero estos son siempre así Pues sí, pero todo más nada Eso es el dog Mis botas Me costaron 600 pesos ¿Máquina de guerra? Sí ¿Qué más? Este El reloj Las pulseras Espérate Oswi Va parte por parte No es la presura Mi bolsera es de Adnarin también Esta me costó Bueno, no Es que realmente me la regalaron Casi no hay publicidad 2000 2000 Yo siempre voy a recomendar Los negocios de mis amigos 2000 500 de esta Esta me la regaló mi cuñada No sé cuánto cuesta La verdad es de Europa Invaluable ¿Cuánto? ¿Quién te la regaló? Dalia Ponle tú unos 500 ¿Por qué tú lo compraste? ¿La bolsa? Ah, sí, mi bolsa Mi bolsa costó 67 ¿Siete? 67 mil No, esa era la otra Esa era la de 78 74 creo Ajá 74 entonces La negra Por cierto Yo desde siempre Le quiero decir ¿Cuánto está su bolsa? Gracias Me gustan las bolsas blancas ¿Verdad? Sí, vela por dentro Machine, tengo una obsesión Con bolsas blancas ¿Sabes qué? Me voy a comprar una bolsa De mujer blanca Y la voy a tener ahí guardada Mira, mira el color Y le hace falta Los porrillos Sí, no Qué loco Ayer traía Los porros perros No fumo a mi comadre No, pero me los guarda Los porros Sí, sí, sí O sea, tú también Tú también Bueno Mi... Este es igual a la de Manuel Solo que el mío es oro blanco La mía también Pero está... No, la tuya es oro normal Claro, eso sí Ah, sí O sea, esta también es oro amarillo Nada más que son platinadas 120 también, ¿no? Sí Y esto es 600 Venga, tú no te vas a equivocar, Manuel 820 Claro Bien, a ver ¿Qué es lo que me ha puesto ¿Cuánto dinero traíamos puesto? Pero lo más perro de todo Fue la blusa de 80 pesos Ay, sí A mí me encantan No, y lo más... Lo que más me impresionó fue el reloj del Ghost, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Que saque la pinche... Donde lo vio A ver, a ver Quiero ver yo también Me lo enseñó ahorita En una vez que se quede dormido Lo voy a ir a empeñar Hijo de mamá Es un reloj de laitona Ah, es un qué? Daitona Ah, no, pues sí O sea, que anda a pie el viejón, ¿no? A pie O sea, a pie, sí Con reglas Aquí no se pasará Y no me... Sí Oye Ponte verga Que ahorita En cuanto se quede dormido Te voy a hablar Ya se durmió, mamá O sea, que si me hubiera traído Mi otro Rolex Me metes la verga ¿A mí? Sí, sí, por eso Pero no te cuentes Yo no traje el otro Porque el otro sí También va a sufrir Pero es que está muy grande No eres cabrón O sea, que tu afán Era chingarnos, ¿no? Sí, sí A huevo Yo traía Oye, no habla Pero a la fe No, ¿qué dijiste? No habla Pero cómo gasta, ¿no? A ver Mi comadre va a grabar ¿Qué? Pero se deja con... Se queja con... Pero 12 pesos 12 pesos El estacionamiento Del gimnasio ¿El gimnasio? ¿Se enoja, no? Sí ¿Hubo? Hubo competencia muy reñida Sí Sí, quitamos a la verga Al Alfredo Sí Pero Al Alfredo nos ganó No, no, pues si me quito El reloj ya O sea, me... No, pues si nos quitamos Todos del reloj Ya valimos verga Sí, no, no Eso es lo que vale, güey De todos Inclusive del gozo Es lo único que valía Güey, sería de huevos En la del flash No, no, no No como persona O sea, él no vale Como persona Estamos hablando Del valor Mi compadre no se equivoca El gozo sí vale Pero para él no ¿Verdad? Es lo que quería decir No, qué malísimos De verdad, no Me refiero a que Traía como 30 mil pesos De OVNI Y agregó como 800 bolas De reloj a la verga Bueno, ya termino mi video No, no Amigos, nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Yo sé que les gusta el chisme Como a mí me gusta el chisme Que son bien morbosos Y bien chismosos Pero bueno, nos vemos en el siguiente video No sé de qué va a tardar Porque nunca sé qué me sigue Pero suscríbanse Y hagan clips Me los mandan Porque sí hubo mucha carrilla En este video Y día tíos Adiós muchachos Pueden mucho Para la próxima Me voy a traer un buen OVNI De Guadalajara Porque uno no carga buenas No, me trae un pants De 8 mil pesos Y dice que no No, no Pero uno no trae buenas prendas Porque le da miedo Que en el avión Sí, sí, sí Sí, maletino Yo por ejemplo Me puse este tenis Para no llevaras en la maleta Sí, sí Imagínate Sí, porque lo traes pues Sí, en mi casa Bueno, digan adiós Se me detienen Un par de proyectos Sí, también No, no, no ¡Gracias!